Ahora sí, cronómetro en mano, camas y caballeras, señoras y señores, ha comenzado el partido. José Galvez, Chimbote, sigue 0-0, se viene nuevamente. Va a venir el centro, ahí está Guzmán en el área, golpe de cabeza de Valentino Castillo, que se pierde la tremenda oportunidad. Solo por el sector de Oriente empieza a hacer el recorrido, toma la velocidad por ahí el jugador Comínguez. Va a animarse a sacar el centro, va a rematar, a ver, remata, golazo. No, posición adelantada por parte de Vázquez, no, sí, sí. Estuvo el pelado, los defensores y los jugadores ofensivos del equipo de José Galvez, Chimbote. Va a venir el tiro libre, la pelota en elevación, en el área, tiene la oportunidad, va a pegarle, golazo. Gol, camiseta número 4 en espaldas, anota el primero de la tarde aquí en el estadio, Rosapampa de la ciudad de Guaraz. Este corre bien y ese habilioso, va Villavicencio con la marca de el jugador Cañizales. Ahí está Villavicencio, sigue Villavicencio, bailotea, va a sacar el centro, el PEG de cruzado, choca en la humanidad de Reyes. Va a salir jugando ahora nuevamente Villavicencio, es Sánchez el centro, el manotazo del portero Sánchez. Va a llegar Rodríguez, va al remate, ahora va a venir, gol, gol. Gol, corre, corre, Alejandro Corro, camiseta número 9, anota el segundo de la tarde aquí en el Rosapampa. ¡Ah! Las cosas se ponen bonitas y volteó a la serie en el Rosapampa. Ha quedado sentido Ángelo Cruzado, Fred Osorio. Un abrazo para José Miguel Gallegos, muy bien, buena transmisión. Saludo para Gary Ramírez, saludo para la gente allá en la capital de la República. Para Ferretería Trubial, descubriendo la calidad de variedad de materiales. Te escucho, Cristian. Va a venir el tiro libre en el área, la golpe de cabeza, ¡gol! ¡Golazo! Anota el tanto, Cristian, anota el tanto para José Galvez. Bueno, pone el tercero de la tarde aquí en el Rosapampa. Y hace una tarde de goleada, gana por tres, goles a cero. Muy bajo también del nivel, hay tiro libre. Relega la pelota en el área. Debería de hacer para que te cambien el partido, para que te marquen la diferencia. Lamentablemente todavía no lo hace Marcos Castro. Tiene la pelota, ahora el jugador Luigi Vázquez la tiene, Aguilar. Aguilar en el área, sigue, Aguilar, la pelota. Sigue el juego, le va a pegar gol. ¡Gol! ¡Cañizales! ¡Anota el descuento aquí en el Rosapampa! Se pone 3 a 1 a favor del José Galvez de Chimbote. Se vino el descuento al minuto 9 de esta parte final. El saludo, por supuesto, para el Marte en la parte derecha exactamente. Le va a pegar Guzmán, rasante en el área. ¡El portero! A dos tiempos atrapando la pelota. Arriba, golpe de cabeza de Yata. Va a controlar ahora Guzmán. Guzmán deja regado a Castrillón. Deja ahora para Castro. Castro hizo la individual. Vamos a ver si es que llega. Deja para el Soteldo, Valentino Castillo. Ahora el centro por parte de Castro. ¡Golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Juan Jackson Cañizales! ¡Anota el segundo de su cuenta personal! Y él pone el 3 a 2 aquí en Rosapampa. Con el cual la llave se pone pareja. ¡Alfredo Osorio! Va a venir el tiro libre con pierna izquierda. La pelota en elevación en el área. El portero. Golpe de cabeza de Dávila. Rechaza por allí Gómez en el área. Tiro de esquina. ¡Y esta pelota que pasa cerca, Cristian! Valentino Castillo. ¡Valentino! ¡Valentino cortito! ¡La jugada preparada! ¡El centro! ¡La baja Cañizales! ¡Le va a pegar! ¡Cañizales! ¡No vamos a la tanda de penales! ¡Con qué serenidad! ¡Ahí está! ¡Y a Marco le pegó! ¡Tapó! ¡El portero! ¡Alfredo Osorio! ¡Ahora sí! ¡Va a venir el penal de Jean-Pierre! ¡Le pega gol! ¡Gol! ¡Va a Jean-Marco! ¡Y a Carlos Ortiz con pierna izquierda! ¡Va a rematar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ejecutarse! ¡Guerra y Aquino! ¡Guerra le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya dio de la orden! ¡Ángel Guabaliano! ¡Va a pegarle Orihuela! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tú sabes que esperando que saque Aquino! ¡Va a venir el remate! ¡Le pegó gol! ¡Gol! ¡Espera! ¡Sánchez va a pegarle gol! ¡Gol! ¡Dio la orden! ¡El árbitro va a pegarle el chino Guzmán! ¡Gol! 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 ¡Va Eric Villavicencio! ¡Pierna izquierda para pegarle al portero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pierna izquierda! ¡No creo que sea zurdo malo! ¡Le va a pegar! ¡Lo tapa! ¡Lo tapa! Bueno, yo dije, no genera tanta confianza, dije. ¡Va a pegarle Castrillon! ¡Castrillon! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El árbitro dio la orden! ¡Va a pegarle gol! ¡Qué calidad, maestro! ¡El séptimo! ¡Va a venir el surro! ¡Gol! ¡Va a venir el penal! ¡Pellata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos a ver! ¡Sánchez con mucha tranquilidad va a pegarle gol! ¡Gol! ¡No me dice la falla! ¡Correcto! ¡Entonces vamos a ver gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yan Carlos Sánchez! ¡Le va a pegar! ¡Falló! 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 ¡Sánchez para pegarle! ¡Golazo! ¡Es por ahí a Huamanín! ¡Logra la clasificación a la siguiente instancia!